Antes de empezar, me gustaría decirles que el 89% de las personas que ven mis videos no están suscritas, a lo cual si pudieran regalarme un gran like y una suscripción, se los agradecería muchísimo. Y bueno, sin más que decir, ¡que empiece el video! ¡Qué onda, psicomaniáticos! Llega un nuevo video para el canal, esta vez con una reacción hacia el trailer de la nueva serie de Pokémon. Así es, ya después de bastante tiempo desde que se anunció, unos cuantos meses, finalmente salió el trailer de la serie de Pokémon Escarlata y Púrpura. Y bueno, como saben, este es un evento bastante especial, ya que esta es la primera temporada en que Ash Caption ya no será protagonista de esta serie. Y bueno, debo mencionar que es bastante raro para mí, ya que yo crecí con la historia de Ash, incluso la compartí en el canal, bueno, ya han visto la cantidad de videos que he hecho de él. Pero no te voy a mentir, esta nueva entrega se me hace bastante emocionante y estoy esperando para ver qué hacen, lo cual, perdón si no hago la introducción más larga, pero estoy muy emocionado. Estoy, este, bueno, desde ayer que salió el trailer, este, he tenido muchas ganas de verlo. No lo he visto todavía, me esperé a reaccionarlo con ustedes. Y como dije, como estaba diciendo, no lo vi antes porque, pues, digamos que las circunstancias no se dio. Este fue un día ayer bastante ocupado, a lo cual, perdón por traerlo tarde. Pero bueno, ya, basta de hablar o que estoy súper emocionado. Así que vamos, en 3, 2, 1. Liko, ok, se llama Liko. Es que la primera vez que hablé de esta serie, este, creí que se llamaba Riko. Rhoads, ok, creí que se llamaba Rhoid. Este es el entrenador que hace unos días se mostró que tiene un Pikachu. Ah, la animación, qué guapa. Se estrena el 14 de abril. Con un especial de una hora, ok. El primer capítulo durará una hora. Ok, 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 ok. Eso está bastante interesante. Ok, bueno, ahí terminó el trailer. Este, ok, no hay ni título. O sea, lo cual yo de momento le seguiré diciendo anime escarlate y púrpura. Pero bueno, ok, 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 ok. A ver, es... A ver, quiero volver a ver una parte. Ok, la chica del asombroso amuleto. Liko. Se ve, bueno, no sé qué se ve. Ahí está. Ok, 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 ok. Esta es la subseusora de Ash, por así decirlo, ya que... Bueno, no sabemos al 100% si esta serie estará conectada con las anteriores. Espero que sí. Pero bueno, este, ok. Aquí decía algo que no quise ver. No encontraré nada menos que yo lo busque por mí misma. Ok, ok, ok. Como que aquí vamos viendo las motivaciones de cada uno. El chico de la Pokémon misteriosa. Ok, 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 ok. Ok, cabenme, este, ahorita que estoy repitiendo esa parte, quiero decir dos cositas. La primera es que viendo el amuleto de... De Liko. Esto ya lo había escuchado, pero quiero teorizarlo yo también. Soy el único que siente que se parece al del nuevo Pokémon legendario que se mostró en el Presents. Ya saben, el del DLC de Escarlate y Púrpura. No sé, no más digo. Y sobre el otro chico, este, se me acaba de decir el nombre. Sé que no es Roy. ¿Ahorita cómo se llama? Rod. Ok, 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 ok. Este, sobre Rod. Que tiene una Pokébola misteriosa. Ok, este... No me acuerdo muy bien. Digo, este, sé que ahorita estoy jugando Pokémon Escarlota, pero ahorita no me acuerdo muy bien. ¿Esa no es la Pokébola de Miraidon o Coraidon? Sí es o no. ¿No? Bueno, ya ahorita lo pondré aquí si no lo es. Pero según yo sí. Ok, ok, ok. No mostraron mucho, solo mostraron a los personajes, a los tres protagonistas y un poquito de escenas. La cual, mmm, sé que es muy pronto para decir la animación, pero se ve bastante bien. ¿Soy yo o se ve tantito mejor que Yarnis? Bueno, no lo sé. Pero sí me sorprendió con ese especial de una hora, eh. Bueno. Como dije, no hay mucho que utilizar de momento. Aquí, este, esto es todo lo que se mostró. Pero, oigan, quería compartir este momento con ustedes. Como dije, Pokémon ha significado muchísimo para mí, en especial Ash. Y viendo que ahorita Pokémon se va a arriesgar a hacer algo nuevo, con el cambio de protagonista, una nueva trama y todo eso, pues... Dije, ¿por qué no? Quiero vivirlo con ustedes una vez más. Pero bueno. ¿Qué les parece esta serie? Yo, este, como dije, ya di aquí mi opinión. Pero déjenmelo seguir en las cajas de los comentarios. Les estaría muy interesante leer, leer, este, sus opiniones. Pero bueno. Eh... ¿Qué les pareció? Si les gustó este video, no olviden dar un gran like. Suscríbanse, compartan este video con todos sus amigos. Este... Suscríbanse a mi canal secundario, el Seiko Gamer. Y antes de finalizar, esto es a casi se me escapa. Este video no tiene letra de sorteo. No... Realmente no estaba planificado para que sea fuera parte del mes Otaku. Es más, de hecho, ni siquiera tenía en mente sacar un video de Pokémon tan pronto. Pero, pues, las 5 estrellas se dio y así. Pero bueno. Como dije, este video no tiene letra. A lo cual, este... Esperen hasta el próximo video, que tendrá la quinta y última letra. Pero bueno. Ahora sí, ya sin nada más que decir. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!